Buenos días, queridos vecinos de la Tordilla. Nuevamente vuelvo a comunicarme con ustedes por este medio para contarles sobre todas las nuevas disposiciones que rigen a partir del día sábado 25 de abril, donde nuestro presidente nos ha comunicado por un medio televisivo las disposiciones nuevas a seguir a través de cada provincia y las provincias a su vez a los municipios. Para todo esto se ha conformado el COE central, que es el centro de operaciones de emergencias, que eso funciona en la ciudad de Córdoba y una vez terminado esa reunión, han bajado todas las directivas a los municipios. Con el deber que a mí me sostiene en este momento, yo he llamado al COE municipal, que hace minutos hemos terminado la reunión con ellos, tratando de tomar todos los recaudos con todos los permisos que hay para las nuevas actividades que van a comenzar a funcionar y que se han habilitado hace unas horas. Pero estas actividades van a poder desarrollarse a partir del día jueves de hoy 30 de abril. Voy a pasar a comentarles un poco las actividades nuevas que empezaron van a tener habilitación a partir del día jueves. Bueno, por ejemplo, los comercios, venta de ropas, zapatos, regalerías, bueno, todos esos comercios que no estaban funcionando, van a poder volver a abrir sus puertas a partir del día jueves, que va a ser con un horario de 8 a 16 horas. van a tener el permiso de estar abierto, de lunes a sábado. Por supuesto, con el debido control de cada persona que entre a su local, con una permanencia mínima dentro del local, con barbijos, con todas las precauciones que haya que tener por el contacto que va a haber entre una persona, entre la persona que va a comprar y el vendedor. ¿Se entiende? Por supuesto, ¿no? Bueno, otra de las cosas, la permanencia mínima dentro del comercio, para no cortar con el tema de la desinfección cuando sale esa persona, que antes de que entre otra, el comerciante tome las medidas que crea necesarias para desinfectar el lugar. Bueno, otra de las cosas, otro de los rubros. Los profesionales independientes. Son aquellos que no requieren el contacto físico estrecho, por ejemplo, escribanos, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, corredores inmobiliarios, gestores matriculados y martilleros. Podrán atender de 8 a 16 horas, dos días a las semanas y sin empleados y hasta dos clientes por cada turno previo, por supuesto. Todo va a ser conturnos estas atenciones de estos profesionales. Bueno, se prohíbe el tránsito, o sea, lo que queremos prevenir es la ida y venida a otros pueblos, que los profesionales trabajen desde sus casas sin la necesidad de trasladarse a diario a trabajar a otros pueblos. Bueno, otra de las cosas, o sea, están autorizados únicamente a trabajar los que residen en el pueblo, no que vengan de otros lados profesionales a trabajar, a desempeñar sus actividades aquí en la Torbilla. Esto lo que les estoy diciendo es como un acuerdo que hemos llegado con el COE municipal y también son directivas que nos han bajado desde la nación y de la provincia. Todo esto es para preservar la salud de todos los habitantes de la Torbilla. Queremos que la gente de acá trabaje acá, que sea lo menos posible la salida del pueblo hacia otras localidades. Gracias a Dios y a la colaboración de todos ustedes, del servicio profesional de salud que tenemos en el pueblo, del cuidado que estamos haciendo a las entradas del pueblo, al personal que se dedica, personal municipal, todos los voluntarios que tenemos. Gracias a Dios contamos con 32 voluntarios, todos del pueblo. Podrán, podemos cuidarnos únicamente si trabajamos aquí en el pueblo. Nos tenemos que trasladar lo menos posible hacia otros centros, hacia otras ciudades donde la mayoría de los lugares cercanos tienen muchísimas más personas, muchísimo más movimiento de gente circulando desde todos lados. Entonces lo que queremos lograr y todos los pueblos, yo tuve una reunión con algunos intendentes de localidades vecinas y llegamos todos a un acuerdo. Es este, el que trabajemos cada uno en su pueblo en su pueblo. Nos traslademos la menor cantidad de veces posible hacia otros lugares. He estado en comunicación con el intendente de la PARA, de la Francia, del Tío, de la Villa, de San Bartolo. Entonces hemos llegado a este acuerdo. que si nosotros tratamos de poder trasladar la menor cantidad de veces posible, vamos a lograr que la tordilla siga en franja blanca. Que eso es un objetivo que nos propusimos desde el primer momento y lo estamos logrando. Y es gracias a la colaboración de todos ustedes y de todas las personas que he nombrado anteriormente. Entonces sigamos en el mismo rumbo. Bueno, voy a seguir ahora con la obra privada, porque la obra pública está habilitada, pero para no generar demasiados conflictos, no lo hemos estado llevando adelante. Bueno, la obra privada, las que estaban ya funcionando, edificando, o las nuevas que se van a construir, vamos a implementar un permiso desde el municipio. Es una declaración jurada que la van a firmar el dueño de la obra, el albañil a cargo y el municipio. Donde ahí se van a hacer responsables, nos vamos a hacer responsables todos, los tres firmantes, de que se controle la obra con todas las precauciones que van a tener que tener el albañil que esté trabajando. Que el pedido de los materiales de construcción se haga vía WhatsApp, online, de alguna otra manera, más que ir hasta el lugar donde vayan a comprar los materiales de construcción. Las obras van a poder estar en funcionamiento de 8 a 14 horas. No podrá haber más de 5 personas trabajando en cada obra. Y bueno, y en su alternancia, ir trabajando con los plomeros y los albañiles. No que estén todos al mismo tiempo trabajando dentro de una obra. No puede haber más de 5 personas adentro de una obra, adentro de una vivienda. Se supone que si es una vivienda, tiene que ser una vivienda que no esté habitada, que se esté construyendo recientemente. Y bueno, los que tengan, por ejemplo, para construir una tapia, un quincho, se supone que también no hay gente viviendo dentro de esos lugares. Así que, bueno, eso es lo que ya pueden empezar a construir o trabajar los albañiles, siempre que sean del pueblo. Eso quedó claro. Ya también todos los otros municipios lo han dejado bien claro. que no pueden venir desde otros lados. Si vienen de otros lados, le vamos a pedir la permanencia en el lugar hasta que terminen la obra. Entonces, para evitar el ir y venir de la gente, si no tenemos que hacer un control diario de todos los que entran y salen, también, por ejemplo, el control sanitario sería, no sé si me puedo llegar a explicar, controlarse esa persona de un día para el otro, tiene las mismas condiciones excelentes de salud para ingresar al pueblo. Vuelvo a repetir, todo esto se puede, se habilita en todos estos lugares, en toda la obra privada, en las actividades nuevas de los comercios que estaban cerrados, porque estamos en la franja blanca. Que eso quiere decir que no tenemos un solo caso de coronavirus en la Tordich. Y eso es lo que tenemos que preservar, que no haya un solo caso de coronavirus en la Tordich. Porque en el primer caso, esto va a ser muy lamentable. Y eso es lo que tenemos que prever, incluso en los ingresos vamos a ser más estrictos, en pedir en la circulación, en el permiso de circulación, que eso es a nivel nacional. Entonces, que lo pueden bajar por la página de argentina.gov.ar para poder circular de manera libre y con permisos. Eso nadie se lo puede privar. Así que, bueno, ese es uno de los objetivos que tenemos, que la Tordich ya siga siendo zona blanca. Bueno, otra de las cosas, bueno, creo que la parte de la obra privada está muy bien explicado. Así que creo que aquí hemos terminado con todas las directivas nuevas, las nuevas habilitaciones para los comercios, los que ya estaban habilitados, van a seguir con sus mismos horarios, con sus mismas habilitaciones, los supermercados, los almacenes, los kioscos. Van a seguir trabajando de la misma manera. Así que, bueno, me dirijo más que nada a las nuevas actividades que vamos a poner en funcionamiento y todos los recados que haya que tomar. Bueno, queridos vecinos, yo quiero que nosotros estamos haciendo todo lo posible para cuidar de cada uno de ustedes. Les pedimos que, por favor, ustedes también pongan su granito de arena como lo vienen haciendo. Que si ustedes se cuidan, cuidan a sus familias, a sus hijos, a sus padres. Creo que entre todos lo vamos a lograr, queridos vecinos. Entre todos lo podemos lograr. Vuelvo a repetirle. Estamos haciendo todo lo posible para que la torilla siga siendo la zona blanca. Y ustedes estén cuidados. Y si ustedes se cuidan, cuidan a su familia. Si vamos a salir a hacer una compra, a la almacena, donde sea la programemos, no salgamos a cada rato, nos cuidemos. Si salimos a cada rato, estamos expuestos afuera a contraer el virus. No nos olvidemos del dengue. Gracias a Dios, la torilla no tiene un solo caso de dengue. No nos podemos olvidar porque el mosquito está muy resistente a todos los efectos de los insecticidas, a lo que estamos tratando de poder estar cubiertos, a los repelentes, a todos. Están muy resistentes los mosquitos. Pero bueno, tenemos que agradecer que tampoco tenemos dengue en la torilla. Así que bueno, les vuelvo a repetir, las compras las programemos, no salgamos, disculpen, a cada rato a comprar un paquete de harina, una bolsa de azúcar. No, lo programemos y salgamos con el pedido, perdón, con la lista hecha de todo lo que necesitamos en la casa. Entonces vamos a tratar de salir la menor cantidad de veces posible y vamos a estar menos expuestos a todo el virus que tenemos, dando vueltas, gracias a Dios, acá no. Pero no sabemos hasta cuándo. Bueno, es un pedido, queridos vecinos, otro pedido más que hacemos desde el municipio. Vamos a tratar de reforzar con todo lo que más podamos en los controles. bueno, sin más que decirles, les doy las gracias por escuchar, por más que yo me extienda un poco, pero es la única manera que puedo llegar a todos en el mismo tiempo. así que quiero darles un gran abrazo a la distancia y sepan que estamos tratando de trabajar para ustedes y para sus familias. Nada más, les mando un fuerte abrazo y nos cuidemos, nos quedemos en casa lo mayor tiempo posible. Entonces, es la única manera que vamos a combatir este virus. Un abrazo y buenas tardes para todos.